Solterísima, porque cuando te preguntamos, dice así, mira, Sheila, ¿estás soltera? Dice así. Hace rato, Matías. Hace rato, soy soltera. Soltera, pero con pretendiente. Ah, soltera, pero con pretendiente. Y miren ustedes. ¿Cómo le va al pretendiente? Muy bien, muy bien, no me quejo, la verdad, estoy contenta. ¿Haciendo unos méritos? Paso a paso. ¿Después del anillo el pretendiente ha subido sus bonos? De hecho sí, estoy haciendo muchas cosas, no solo materiales, así que estamos contentos. Bueno, Sheila ya dijo que lo material no es lo más importante y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces pásame el anillo. Claro, si me lo puedes prestar. Si no te importan mucho, te lo cuido. Claro. Patricio, ¿podrías por favor ayudarla a bajar a Sheila? Por favor. El señor de los anillos. Opa, bien Patricio. Casi te bronceas. Bueno, pero lo bueno que ante todo estos chicos son amigos, ¿no? Eso. Obviamente. ¡Bienvenida Sheila! ¡Shayla! ¡Shayla! ¡Qué lindo tener a Sheila! No podía faltar en esta temporada, la verdad. Veníos, pero guapísima, guapísima. Y siempre así con sus looks. Sheila, ahí están tus compañeros. Corina, gracias. Patricio, Laura, Spoya, Melissa, Facundo, Brenjiña, Pesaretsi, Alexander. Y bueno, Patricio, un amigo. Eh, 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 eh. Eh, eh. Yo siento que hay mucha amistad. No, no. Ante todo. Escúchame. Amistad. Ante todo. Sí, pero ya lo veo muy amigos, ¿ah? No está bien. Vamos a exteriores. ¿Qué se viene? ¿Quién vendrá? Se escuchan herraduras contra el piso. Hoy día presentamos a todos. Hoy día dividimos equipos. Presentamos capitanes. Presentamos capitanes. Rafael Cardoso está muy intranquilo. Rafael Cardoso no quería continuar. ¿Quién será entonces si no está Rafael, el capitán de las cobras? Tampoco está Hugo García. Tampoco está Callaza. ¿Quién estará esta noche? ¡Qué bombas soltaremos! Justamente hablando de Rafael Cardoso, los guerreros están hablando de su posible salida. Vamos a verlo. Cuatro veces mejor guerrero. ¡Patricio! Tuve un bajón las últimas semanas, pero no me impidió a dar mi punto de la final, a salir mejor guerrero. Se especula de que si Rafael no estuviera acá, tú podrías ser capital de las cobras. Si me tocaría ser de las cobras, caballeros, no vamos a tocar todo, ¿no? Esta temporada vamos a nadar otra vez contra la corriente, pero para llevarnos ese campeonato. ¿Por qué se hace la gran estafa? Muy decepcionado con la gente que estaba de árbitro. O sea que para ti los árbitros, digamos, no han hecho bien su trabajo. Algunos sí, y otros pésimos. Se ha cuestionado el regreso de Rafael, ¿no? Es que no decir regresar su decisión, también si lo habrán llamado, ¿no? Que venga y que le dé con todo y será su revancha, ¿no? La primera no siempre se gana, ¿no? A veces se pierda, nunca prenda el perdón. Rafael ahorita se siente muy dolido porque definitivamente él es el que lleva a la cabeza del equipo. Tiene que estar acá porque sería su segunda oportunidad para demostrar que realmente lo puede hacer bien. Decirle que no se rinda, que venga con todas las ganas de sacar a las cobras adelante. Rafael tiene que volver, para mí ha sido el mejor capitán que he tenido siempre. Y yo necesito a mi capitán y a mi primera dama. ¡Te necesitamos, Rafael Cardoso! Estoy de acuerdo. Tú eres parte de esta familia y sobre todo de las cobras. Yo lo único que le quiero decir a Rafael, que no sé si estará realmente en el programa, es que tenemos que aprender a perder. No siempre se gana. Le ha podido también tocar a los leones y hemos podido perder y hubiéramos asumido la pérdida de todas maneras. Entonces, yo pienso que tienes que recapacitar a Rafael y tienes que volver al programa. ¡Qué fácil es hablar de la tribuna de los ganadores! ¡Que vaya subiendo, por favor! Tú tampoco sabes perder, entonces. ¡Que vaya subiendo, por favor! ¡Será Rafael Cardoso! ¡Será este brasilero que yo quiero tanto! Oye, puede ser, ¿ah? Lo noto que está así... Tiene el tallarín, ¿no? ¡Super fit, ¿no? ¡Rafael Cardoso podría estar acá! ¿Qué crees? A ver... ¿Cómo? Sí, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Ah, bueno. Al tacto ya lo sacas, a ver. Ah, sí, sí, podría ser, Rafael. Pero, ¿sí o no? No, sí, sí, sí. ¿Ya ves? ¡Podría ser Rafael Cardoso! ¡Capitán! ¡Que ha estado dudando su permanencia en este programa! Disculpen, a ver, no me puedo aguantar. No, ¿qué pasó? A ver. A ver. ¿Qué fue? ¿Qué te ríes? No te puedo decir nada. Pero, ¿es Rafael o no es Rafael? No te puedo decir. Yo quiero sorprenderme y quiero pensar que mi capitán está bajo esa capa. Vamos a hacerle preguntas para ir resolviendo esto. ¿Has estado antes en este programa? ¡Sí! ¡Sí, has estado en el programa! ¿Has competido por las cobras? ¡Sí! ¡Sí, has competido por las cobras! ¿Has competido por los leones? ¡También has competido por los leones! ¡Por lo tanto, es un placer para mí presentar a este gran guerrero! ¡46 centímetros de brazo! ¡70 centímetros de pierna! ¡Tiene unos músculos nunca han desvistos! ¡Es personal trainer también! ¡Su sueño! ¡Ser fisiculturista! ¡Ha salido con una ex Miss Perú! ¡Ah, bueno! ¡No le gustan las mujeres engreídas! ¡Para nada! ¿Casi esa sabe lo de la Miss Perú? ¡No sé! Bueno ¡Un placer! ¡Presentar esta noche! ¡Atrevente a ver tu herrero! ¡Eles! 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 ¡Vien, Matías! ¡Sebastián Lizarza! ¡Bienvenido! ¡En nombre roca roca! ¡Sebastián Lizarza! ¡Sebastián Lizarza! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenemos a Sebastián Lizarza! ¡Uy, Sebastián Lizarza! ¡Bueno, Sebastián! ¡Sebastián Lizarza! ¡No quiere pasar por nosotros! ¡Suéltale la música! ¡El hombre baila! ¡El hombre baila! ¡Sebastián Lizarza! ¡A ver! ¡El hombre roca! ¡De verdad que muy buena decisión! ¡Gran, gran guerrero! ¡Está calorado! ¡Que merece todo lo mejor en esta temporada! ¡Corina! ¡Laura Spoya! ¡Shey Shey! ¡Melly! ¡El huacho! ¡Facundo! ¡Su compañero de celebraciones! ¡Bren Gina! ¡Ahí está Pets Arezzi! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Que está ahí! ¡Sonriente Patricio! ¡Alexander Jex! ¡Y un nuevo amigo! ¡Alexander Jex! ¡Perfecto entonces! ¡Se escuchan las cerraduras cabalgando! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Parece que en breve tendremos aquí a ese guerrero tan querido! Pero lo que me gusta es que a Melly la noto totalmente relaja. Con ella no es. No pasa absolutamente nada. La veo tranquila. ¿Está bien? Y guapísima, de hecho, se le pasó. ¡Otra vez! Sí, otra vez. Como el van tres veces que te digo guapísima, Melly. Que está muy bonita, Melly. Te queda perfecto ese vestidito, el peinadito. Todo. Ya, perdón. ¿Algo más? No, no, nada. Ya, no, perdón. No, perdón. Disculpa. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Será! ¡Y muy yo! ¡Que el bombón asesino! ¡Subirá por esta plataforma! ¡Vamos a exteriores entonces! ¡Vamos a ver qué tenemos afuera! ¡Uh! ¡Caras nuevas! ¡Bombas que soltamos en este programa! Hoy día puede pasar de todo, Matías, la verdad. Y ya vemos que un guerrero o guerrera se está acercando aquí al set. ¡Ay! ¿Será una bomba? ¡Será una bomba! ¿Qué será? Es una mujer. Una guerrera. Así es. Tenemos una guerrera. Por favor, que suba entonces la guerrera. Mira, yo ya la he visto ya. ¿En serio? Sí, bueno, tengo que decir que yo la he visto y ha venido. Guapísima. Guapísima. Mira, mira, mira. Guapísima, con un body. Solo para sacarle pica a todo el mundo. ¿De qué? Con un look totalmente diferente. Como un pelo así como cortito, ¿no? Que le queda espectacular. Mira, ya sobre la capa ya se ve un cuerpazo. Imagínate. Imagínate. Imagínate lo que hay debajo de esa capa. Por el amor de Dios. Muchos quieren tenerla en su programa. Pero ella tiene el corazón de esto es guerra latiendo a mil. Lo bueno es que a ella no le importa lo que opine el resto, ¿ah? Eso es verdad. Tiene una boca... Y es una cobra. ¡Buena! De corazón. Tiene un temperamento de aquellos, ¿ah? Cuando algo no le cuadra, se lo dice en tu cara pelada. Tiene un cuerpazo. Es morocha. Y unos labios muy sensuales. Escucha, Laura Spoya. Ha llegado tu competencia porque también ha sido Miss Perú. ¡No! ¡Sí! Miss Perú. ¿Miss Perú? Así es. Ella fue Miss Perú. Laura se pregunta ¿cuándo? ¿Cómo que? Bueno. ¿Cuándo? Bueno. No, de repente Laura era muy chica, no se acuerda. ¿En algún momento? ¿Nos lo va a aclarar ahora? ¿Nos lo va a aclarar? Te voy a preguntar. ¿Ha sido Miss Perú? ¿Qué pasa con la cabeza? Sí ha sido Miss Perú. O sea, ¿te han coronado sí o no? ¡Sí ha sido coronada como Miss Perú! Las coronadas le han puesto la banda a todo. ¿Qué cosa? Estoy confundida. Por favor, suéltame las trompetas del certamen. Ella saluda como una Miss, ¿ves? Lo lleva en la sangre. ¡El huello! Identifica la perfección, lógicamente porque lo ha vivido pues Matías. A ver, saluda como una Miss. Ahí está, mira. Ella sabe. Laura, a ver, tú saluda como una Miss. Ah, Laura también. Sheila. Gracias por intentarlo, Sheila. No, o sea, así no saludan las Misses, Sheila. Laura, te pregunto, ¿has saludado bien o has saludado mal? Laura, enséñale, ¿cómo saluda una Miss, Laura? ¿Has saludado bien o has saludado mal? Así. No, Sheila, no. Sheila, por Dios. Desastre, Sheila para saludar. ¡Pisa! Gracias, Sheila. Bueno, ella está saludando a sus fans. Él está saludando a sus fans. Así. Sí, sí, ¿qué hace? Pisa al logro. No, 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 se da el corazón y se lo manda así a un pan. No estás en tu barrio, Sheila. Es un concurso, es un certamen. Ven eso, hola, es así, como la manito. Pero, ¿cómo saludó Laura? ¿Viste cómo saludó? ¿Lo hizo bien? A ver, que lo vuelvas novio, dice. Entonces, que lo vuelvas a hacer. Melissa, adiós, a ver tú. Melissa, a ver tú. Ah, podría ser, podría ser. Ya no. Sheila, tú. A ver, saluda. No, Sheila, por Dios. A ver, Laura, voy a... Cuando tú saliste Miss Perú, ¿cómo fue tu reacción? A ver. Y la ganadora es... Es. Claro, claro. Al toque se agarra de Sheila. Y la ganadora es... Laura Espoia. A ver. Yo te voy a pedir a ti, guerrera incógnita, cuando yo diga lo mismo, haz el mismo gesto. Claro, ¿cómo lo vivió? ¿No? ¿Cómo lo vivió? Y la ganadora es... La guerrera incógnita. La guerrera incógnita. Muy igualito, muy parecido. Sí, no, tiene todas, ¿ah? Tiene todas, tiene todas. No, como que me agarra la cabeza. No, tiene todas, sí. Parecido, ¿ah? Muy bien. Competencia directa, entonces, para Laura Espoia. Ella... Ella... Ha sido Miss Perú. Un cuerpazo, María Pía. Además, ha venido con un body impresionante. Y yo ya lo vi, ya lo vi. Es un placer presentarla. Ella, ella es... ¡Menisa Paredes! ¡Wow! ¡Osos! ¡Osos! ¡Porque la boca me muero! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡La sabrosa! ¡La sabrosa! ¡Menisa! ¡Menisa! ¡Papare! ¡Papare! ¡Menisa, bienvenida! ¡Ha venido con cambio de look! No les digo, pero cortito, les quedan lindo. ¡Por Dios, Meli! ¡Melisa! Bueno, Meli, bienvenida. ¿Me has dejado? Me has dejado mudo, Melisa, por Dios. ¡Melisa! Melisa, para que no quede de dudas. Tú has sido Miss Perú, ¿sí o no? Miss Perú Mundo 2012. Muy bien. Miss Perú Mundo 2012, ¿verdad? ¿Cuántos minutos? Eh...